Nada, todo bien, ahorita que están hablando de esa madre estaba pensando en que hay un café, que según tengo entendido yo es de los más costosos del mundo, es que su proceso es que un tipo de mono se lo come y luego lo caga, es cierto, eso lo vi en alguna película, no recuerdo cuál, yo lo vi en un artículo en internet, pero primero pensé que era mamada y después lo vi en algo un poquito más formal y ya dije, ah no, qué loco. Yo no lo tomaría, pero... Yo sí, pero creo que cuesta como 40 dólares una taza, güey. Pues no, solo sé que es caro en comparación a un café promedio. Bueno, me estoy mamando, güey, pero creo que 100 gramos cuestan como 40 dólares. De hecho, creo que es más caro incluso, pero también no sé, solo recuerdo eso. No, porque por ejemplo, 100 gramos 40 dólares, güey, haz de cuenta que el kilo te lo están vendiendo como en 4 mil dólares. Pues no me parece, es que yo lo recuerdo que si era como... No, un 400, bueno, güey, pero... Tenía su caché, pues. Pero pues sí. Tampoco no lo encontrabas en el 7-Eleven, pues. No, 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 pues te digo que tienes que ir hasta allá, güey. Creo que es en Indonesia, güey. Creo que es el kuatí el que lo caga. Sí, se lo dan a comer y luego lo procesan y ya. Pues es que ellos lo comen tal cual, de hecho ellos nomás, los que colectan, ¿sabes? ¿Cómo que van a recolectarlo nada más? Solo van por la caca, ajá. O sea, no tienen kuatí, dicen cotiverio cagando para que... No, pues van y lo busquen. Sí. Van a los... Al baño público. Creo que por eso es caro, porque el proceso de obtención es artesanal, por así decir. Porque no los molestan. Pues según yo tienen una reserva, güey. Tienen una reserva entera así de puros kuatí. O sea, es que eso me parecería más factible, güey. Ajá. Y ya nomás les da un de comer. No se hayan jaulado, ¿no? Nada más. Sí. Y ya pues lo tienen secando, obviamente lo limpian, lo secan, lo todo. O sea, hacen todo el proceso y ya al final pues te cae. Pero, pues supuestamente está bueno, pero en realidad yo pienso que es de ese tipo de cosas. Como que es una... O sea, te están vendiendo la experiencia, ¿verdad? Pues eso va, va. Es lo de hoy, yo sé, entiendo. Pero es que no la experiencia, sino la polvo, es un proceso. O sea, a mí me parece asqueroso, la verdad. Pero... Hay gente que... Pero es lo que te digo, pero dejando de lado eso, porque obviamente también ellos solo se alimentan de esos granos. Y la dificultad. No puede haber como, digamos, a gente... Pues no sé, yo quiero ser lo más condescendiente y decir eso de... Pues no está tan sucio a pesar de ser excremento. Pues vaya. Ajá, entonces se puede reconsumir y ahí donde... Pues sabe a café, sabe. Sí, man. Bueno, yeah. Ahí va.